¿Alguno de ustedes, mi fiel audiencia, les ha pasado que compran uno de estos kits chinescos de AliExpress y la cosa les da problemas? ¿No enciende? En este video veremos el caso de este kit que nos envió de regalo el buen Gustavo Enríquez. Antes de comenzar este video les quiero mostrar esta hermosa página que se llama CDK Offers, en la cual ustedes pueden encontrar licencias de Windows, de juegos, entre otras cosas. En esta ocasión lo que les quiero mostrar es este Windows 11 Pro, así que vamos a comprarlo, apretamos acá y en la parte de código de promoción apretamos el código RS20 para tener un lindo 25% de descuento. Luego procederemos al pago y tenemos varios métodos de pago como Paypal, Visa, Mint, entre otras cosas. Luego de eso, una vez que ya tengamos nuestro código, simplemente activamos nuestro Windows acá en la casilla de activación. Y listo, tenemos Windows 11 Pro de una forma legal, sencilla y bonita. Y además de eso, también tenemos nuestro Windows 10 de toda la vida y Office 2019, que ustedes lo pueden ahí canjear con el código RS20 para tener también un 25% de descuento. Así que cabros, si quieren más ofertas, cosas así, visiten CDK Offers y están todos los links allá abajo en la descripción. Ahora sí que sí, continuemos con el video. Buena, buena cabros, ¿cómo están? Y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Rinkler Steve. Y bueno cabros, como les dije, este suscriptor nos envió esto y la verdad es que no funciona. Según la caja, esta placa es una Machinims X99 RS9. Sí, son las típicas placas Sockets 2011 B3, que sí, son muy rendidoras cuando funcionan bien. Y la placa se ve decentita, según la página, soporta Quad Channel, soporta Dual M.2 y también Wi-Fi. Incluso tienes el LED indicador de errores, que la verdad está bastante interesante. Abramos la caja y vemos lo que tiene dentro y, oh, trae una placa madre, obviamente. Y un procesador también, incluida su latita y como en este papel, con algo de información. Veamos qué procesador trae y podemos ver que es un E5-2667B3. Y oye, no está nada malo, seguramente puede que sea muy bueno. Según la página, es de 8 núcleos y 16 hilos. Y es de 3.2 a 3.6 GHz. Miren, su turbo no es la gran cosa, pero podríamos desbloquearlo, si es que la logramos hacer funcionar, obviamente. Veamos la placa a simple vista y la verdad es que no le veo ningún daño estético. También saqué el procesador para ver si tenía doblados algunos pines o algo por el estilo. O casi le pusieron chele de puerco por debajo del procesador, como alguna persona lo hace. Y bueno, nada, se ve bastante bien, entonces ¿cuál podría ser la falla? Y también otro detalle es que no tiene pila. Esto es curioso, estas placas siempre vienen sin pila. Al parecer está prohibido enviar estas placas con pila fuera del país. Así que una placa en realidad sin pila nos puede dar problemas. Y también al ser X99, trae dos módulos de RAM por lugar, o sea, una a cada lado. Y lo que la gente hace a veces es poner la RAM de mala forma en estas cosas. Y por eso tenemos que colocar las memorias de formas intercaladas. En este caso no venía con RAM, pero yo les puse dos de estas, que en sí son distintas, pero de la misma frecuencia. Y si funciona deberíamos lograr al menos un dual channel. En este caso son una de 16 y la otra de 8, pero a 3200 MHz. Y eso es raro de ver esto porque son sin disipador. También para probar le puse mi vieja GT 740 de 1 GB. Y este disipador que tenía muy cerca acá, a todo esto lo estoy vendiendo. En este caso es un Noctua NHC14S. Y también le puse una fuente de poder que sabía que funcionaba bien para esto. Obviamente esta linda fuente Deepcool. Probamos. En el primer intento la placa se apagó. Pero lo asimilo como que es algo normal y luego lo intenté de nuevo y sí, ahí se prendió. ¿Esto quiere decir que la placa está buena pero solamente estaba mal configurada? Guardé los cambios en el BIOS y volvió a apagarse. Ahora sí que debería funcionar bien. Luego de eso nunca más vi un drama. Esto va para todos los que se compren un kit de estos chinos. Ojo con el tema de la pila y sobre todo por cómo colocan sus memorias. Pero bueno, ya que está funcional, le conecté una SSD Kingston, esta típica A400 de 2 TB que tengo. Y también le puse una tarjeta gráfica más poderosa. Miren, yo sé que hace un cuello de botella de la concha de la madre, lo sé. Pero es lo que tenía aquí. Así que aquí tenemos esta GTX, o sea RTX 4060 Ti de GB. Pero solamente para disminuir un poquito, aunque sea el cuello de botella que tiene este procesador con la gráfica. Usaremos un hack de Turbo Boost que esto es solamente para procesadores B3 en este caso. Y como también tenemos una buena disipación, no deberíamos tener problema a pesar de tener 135 watts de TDP. Seguimos todos los pasos para hacer el hack. Reiniciamos, ponemos los valores predeterminados y el PC debería funcionar bien y con el hack listo. Una vez ya tenemos todo listo, ahí tenemos FAS 3.6 GHz ahí pegados. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer unas mini pruebas con todos los juegos en medio, con DLSS en calidad. En los juegos que tengan esa opción y además de algunas otras mejores que les podamos implementar. Ahora sí, vamos a probar juegos de una forma rápida. Debo decir que los resultados fueron sorprendentes, pero ojo recuerden al cuello de botella. Vamos partiendo con Age of Empires 4 con 72 FPS de media. Horizon, el Forza Horizon 5, 182 FPS de media, este sí que me impresionó. Doom Eternal con 253 FPS de media. Helldiverse también con 82 FPS de media. Cyberpunk con 63. Resident Evil 4 Remake con 73 FPS de media. Y Sea of Thieves con 106. Eso, como ustedes verán, la verdad es que sí, se puede jugar, se puede hacer algo bonito con un procesador así. Qué hermoso, ¿cierto? Y como ustedes ya se han dado cuenta, pues a mí me encanta el tema de los ceones y lo que pueden lograr. Si se dieron cuenta, con el Turbo Boost subió como cerca de un 10% de rendimiento en los juegos y se mantuvo frío. A pesar de que el procesador tiene un TDP de 135 watts. Bueno, igual todo depende de la disipación que le coloquen. Pero no es tanto, no es tan hiper difícil de enfriar ni nada imposible. Como consejo, nunca le coloquen una 4060 Ti a un ceón como este, sino le harán un cuello de botella gigante como me pasó acá. Pero se la puse solamente porque no tenía otra y sabía que le iba a sacar todo el rendimiento al ceón. Bueno, ustedes saben que para los ceones yo siempre recomiendo placas como la 1650 Super, una RTX 2060, una RX 5700, 5700 XT. Igual podría ser, aunque quizá tenga algo de cuello de botella, pero es barata. La Vega 56 igual es una buena opción, no estaría para nada mal. Y si le ponen algo más que eso, sí, van a tener cuello de botella. Al menos que ustedes jueguen en Quad HD o 4K. Ahí quizá podrían subir un poquito más el listón, pero sin exagerar. Y bueno cabros, en realidad eso ya sería todo el video. Quizá sea un video un poquito más cortito y bueno, ¿qué puedo decir? Espero que sigan disfrutando estas plataformas chinescas como yo. No olvides poner like, suscribirte, activar la campanita para que YouTube les avise ya que jamás avisa nada. También les doy las gracias al buen Gustavo por hacer realidad este video. Cabros, les mando un abrazo, cuídense harto y nos estaremos viendo. En el siguiente video, así que chao pescado.